Hola que tal amigos bienvenidos a NinjaCodeTV el día de hoy les traigo tres tips muy buenos que les pueden servir en sus proyectos y que quizás algún día me los van a agradecer así que comencemos número 3 Helium CSS actualmente los desarrolladores desarrolladores front-end utilizan muchos frameworks similares a bootstrap foundation materialize entre otros lo que no saben muchos es que cuando hacen un proyecto y los mandan a producción hay muchos CSS que no se utiliza que está ahí en los archivos no lo optimizan o simplemente no saben que hay que optimizar eso entonces esta herramienta lo que hace es eso detectar CSS o selectores CSS que no están siendo utilizados características una de ellas es que trabaja desde el navegador otra es que a la hora de ser instalado presenta un text área para agregarle los las urls y como otra característica el reporte lo manda como una lista y te dice obviamente que selectores no están siendo usados otra cosa es que solamente es compatible con navegadores que usan local storage y query selector además no es compatible con internet explorer 6 o 7 así que hay que tomarlo en cuenta su instalación obviamente es muy fácil simplemente descargas la librería y la agregas a la etiqueta script o utiliza el cdn y listo no esperen mucho de esta librería si quieren saber más leer mucho está su repositorio y el link se lo dejo en la descripción número 2 css length algo que nos gustaría a los frontes es que el navegador nos diera detalles de qué sucede cuando procesa el css que nos dijera si hay errores de sintaxis si podemos mejorar en algo si no estamos haciendo optimización etcétera no saque los de errores o consejos y eso es lo que hace esta herramienta que te da errores consejos buenas prácticas etcétera es un servicio online es un sitio web en donde tú pegas tu código css lo procesa y te da un reporte de todo eso pero aparte tiene otras características muy buenas características lo bueno es que te da un reporte de errores como ya dije te dice que puedes optimizar cómo puedes mejorar el rendimiento lo puedes utilizar en local simplemente lo tienes que instalar aparte lo puedes usar vía terminal como ya lo instalaste lo instalas bien lo usas vía terminal y lo puedes instalar también en tu vídeo es muy cool que tener eso en tu vídeo te vaya diciendo oye sabes que esto tienes este problema de sintaxis no existe el color negro porque lo tienes que escribir en inglés etcétera no está super cool instalarlo es bastante fácil porque lo puedes utilizar vía npm o ahí está su repositorio si quieres saber mucho más lo puedes instalar también en sublime brackets y algunos otros editores o ideas así que si quieres saber mucho de esto porque su documentación es bastante extensa te invito a que vayas a la descripción y le des clic al link que está ahí abajo número uno riot js muchos de ustedes ya tienen conocimiento de la existencia de los web components y aparte de sus frameworks o librerías que ayudan a desarrollarlos pero algo que tienen todos ellos es que ya están bastante maduros y ofrecen una solución en más de 100 kilobytes entonces hay que buscar unas alternativas no es mucho pero en web menos es más así que hay que usar una alternativa o probarla o darle la oportunidad de que resuelva ese problema en menos que pesa menos y riot eso ofrece una micro librería que pesa casi 13 kilobytes o sea que es súper cool además te dice que es una micro librería similar a react pero con lo bueno de poli entonces está bastante interesante y bueno sus características son bastante cool así que vamos con ellas características pesa casi 13 kilobytes como ya dije utiliza una sintaxis más humana y agradable además te da la oportunidad de utilizar etiquetas personalizadas que no es nada nuevo y creo que es una obligación otra cosa es que no te obliga a usar un solo estándar o no te obliga a usar una una sintaxis o una forma de construir lo que ellos te obliguen no salen no te obligan a usar como angular o no son una sola arquitectura y otra es que pues puedes utilizarlo con casi todas las herramientas con el power browser y pago el cron entre otras no eso está super cool aparte de esto la instalación es bastante versátil como ya dije npm power descargarla repositorios con clonación etcétera es muy extensante porque es un micro librería muchos ya le llaman frente y bueno pues si quieres saber más de riot.js te dejo el link en la descripción darle una oportunidad yo creo que muchos de ustedes van a quedar con esta o al menos van a tener una alternativa para un proyecto pequeño y una solución pequeña bueno amigos esos fueron los tres tips de la semana quiero hacer un agradecimiento especial a esos rosas que nos mandó el tip número uno y a mi me encantó espero que ustedes también recuerden que pueden participar igual que él en la caja de comentarios poniendo el tip que ustedes quieren recomendar y que aparezca en el siguiente video o vía twitter también arroba ninja code tv en facebook estamos igual con el mismo usuario ninja code tv y pues espero que les hayan gustado los demás también ya saben que se pueden suscribir abajo hay un botón de suscribir o darle clic a jimmy hendrix y nos vemos en el siguiente video y y y y y y